Música Buen día maestros hermosos, ¿cómo les va? ¿Cómo están bien? ¡Qué día bello! ¿Qué día bello? Escucharán un poco de ruido de fondo, es porque hay mucha actividad en la autopista que tengo cerca de casa. Hoy se siente súper fuerte y está muy lindo. Pero además no solo eso, hay una actividad muy intensa de pececitos. Hoy acá yo observo todos los días las plantas, el agua, el cielo, el sol. Y estos peces están arrugando el agua en pequeñas aureolitas. Son señal de hablar de abundancia, de hablar de esos temas. Y de que es un momento de mucha abundancia, de mucho crecimiento, mucho nacimiento en mi universo. ¿Está bien? Los invito siempre a todos a leer su propio universo. Siempre las señales son positivas. Recuérdenlo, siempre los símbolos son positivos. Nuestra cultura, sobre todo la cultura de América, parte de Europa, ha sido atravesada por algunas culturas y creencias que hacen que muchas cosas tengan lecturas negativas. Sepan que eso prácticamente no existía en las culturas mundiales. Y que pertenecemos a la única cultura que ha pasado muchos símbolos positivos a negativos. Al miedo, al infierno y a todas esas cosas. Sin embargo, si se remiten a lo viejo, a lo antiguo, yo les diría que, además de eso, por el hecho de ser nosotros los creadores de lo que hacemos con la interpretación de la señal, siempre ustedes busquen el lado positivo de las señales e interpreten a través de ahí, porque son ustedes los que le van a dar lógica al siguiente paso del universo a través de esa señal. ¿Ok? Por ejemplo, en estos días, el inconsciente de todos ustedes, miren que hasta yo me enteré, que yo no me entero de noticias ni nada, pero YouTube me lo mostró muy fuerte, en estos días hay una importante posibilidad de que su inconsciente los remita al 9-11 y la caída de las torres de Estados Unidos, porque hay muchas imágenes de un edificio cayéndose desde Estados Unidos y con dos nueves así al lado. Así que estar muy atentos con cómo vivieron aquel momento, fijarse si los influye mucho más este momento, estas imágenes, porque su inconsciente lo que está haciendo es tratar de repetir lo que vivieron allá, porque acá están vivos. Quiere decir que aquello que sucedió para su biología dio por resultado algo positivo. ¿Está bien? La biología, todo drama, toda cosa que ha ocurrido, y hoy la puedo presenciar desde aquí, quiere decir que lo que sucedió permitió o formó parte del hecho de que yo esté vivo. Estoy hablando de inconsciente biológico que solo mira si estoy vivo o estoy muerto. Por lo tanto, va a recomendar la repetición emocional y de los hechos siguientes a aquel. ¿Está bien? Bueno, y hoy simplemente voy a responder una de las preguntas que llegaron hace poquito. Alguien preguntó, no puedo vender mi casa. Así dice. ¿Ok? Siempre tenemos que pensar desde el punto de vista biológico, ¿Ok? Y que quien gobierna la experiencia humana de la totalidad de las cosas, es decir, el mundo del físico y del plano físico, por estar ejerciéndolo nosotros en un modo biológico, quien gobierna todo eso es nuestro inconsciente biológico. Quiere decir que nos va a recomendar evitar lo que causó dolor, muerte, porque detrás de todos los dolores hay muerte, largo de explicar, pero ya lo hice en otros videos, hay caminos antibiólogicos. Y en el caso de que no puedas vender tu casa, hiciste muy bien en preguntarlo, porque no tiene que ver ni con el país, ni con la moneda, porque si no, no se vendería ninguna casa. Ninguna. ¿Ok? Nadie compraría y vendería casas, nadie se dedicaría a ese negocio. No hay que mirar las cosas de ese modo, hay que mirarlas desde mi individualidad. Así que te felicito. Está perfecta la pregunta. La respuesta es que lo primero que tenés que mirar es acordarte que la casa es el primer, el útero es la primera casa de todos los humanos. El primer lugar donde nuestras células estuvieron cobijadas, encerraditos, creciendo, y que, si llegaste a hacer esta pregunta, es porque dio por resultado vida, como cuando nacemos y crecemos, ¿ok? Aquel hecho del útero dio por resultado vida, nuestro inconsciente nos va a recomendar repetir todo lo que haya sucedido. Entonces, si el útero es la primera casa y vos ahora no podés vender una casa, lo que te recomendaría, ya que por lo general cuando uno vende una casa, sale de ella, podés estar vendiendo otra casa que no vivís. Pero por lo general es así, de todos modos, si no vivieras en ella, rige esto mismo. Que te voy a decir qué sucedió después que naciste. En el momento, por ejemplo, del parto, casi muere tu mamá, casi morís vos, murió tu papá. Después que naciste, porque acá se trata principalmente de eso, murió un abuelo, se separaron mis padres, hubo un drama, no vi más a mi tío, quebró la familia económicamente. Te diría que te focalices, hay muchos lugares para buscar, pero el principal, ya que esto es un video de 10 minutos, no es lo otro que estoy creando ahora, que son todos videos muy largos, extensos y maravillosos, para que disfrutes de cada uno de estos temas, pero en profundidad y con la lógica completa. Te diría que mires qué ocurrió cuando saliste de tu primera casa, cuando dejaste tu primera casa, cuando abandonaste tu primera casa, en tu primera independencia, que es el nacimiento. ¿Está bien? Ese es el tema. Primero, a ver, porque hay varios, porque esa casa puede estar atada a duelo, puede representar determinada cosa, pero el primero y más importante, centrate y no te vayas de ahí, qué ocurrió cuando vos naciste, en el periodo posterior. ¿Ok? En segundo término, qué ocurrió cuando nació tu mamá, el periodo posterior, y si estás relacionado con tu padre en el formato de doble y yacente que explico en otros videos, qué ocurrió también cuando él nació. Esa sería como la primera parte que hay que ver, porque hay mucho para ver cuando alguien no puede vender una casa. El drama ocurrido al salir de nuestra primera casa, el otro. Un abrazo y toda la información la pueden encontrar en humanopuente.com De vuelta, honrado y agradecido por el maravilloso congreso de consultores que acabamos de finalizar. Un abrazo, los quiero. Gracias. 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 Gracias.